hola qué tal vampiros de roblox soy raconidas y bienvenidos de nuevo al canal qué tal cómo estáis chicos y chicas de roblox bueno en este vídeo os voy a enseñar cómo se introducen todos los promocodes que funcionan ahora mismo en mayo del 2020 en roblox desde android desde un dispositivo android ya sea un celular o sea una tableta una tablet un ipad bueno un ipad no porque no es android pero bueno bueno chicos este vídeo lo subo porque cada vez que os subo un promocode me estáis pidiendo que cómo se hace desde android así que lo vamos a repasar desde este vídeo y vamos a repasar todos los promocodes que funcionan en roblox ahora en mayo del 2020 para que tengáis objetos gratuitos además también vamos a enseñaros cómo se buscan objetos ocultos gratis para vuestro avatar desde android todo desde android este vídeo es especial porque todo se hace desde android bien pues una vez que vamos a empezar vamos a empezar una vez que estáis en roblox ya habéis abierto la aplicación estáis con vuestro personaje este me lo he creado para para enseñarlo pero bueno estamos en roblox y lo que tenemos que hacer ahora mismo chicos lo siguiente que tenemos que hacer una vez que estemos en roblox tenemos que irnos a una aplicación que tenga nuestro celular o nuestra tablet que sea un buscador y si no lo tenéis os lo bajáis yo voy a utilizar google chrome vale voy a utilizar el chrome que os lo podéis bajar si no lo tenéis pero podéis hacerlo desde otro navegador google no sé qué el que sea vale pues una vez que estamos aquí tenemos que poner lo siguiente amigos tenemos que poner roblox punto com barra promo codes ahora mismo ya estamos fuera de roblox estamos en el navegador y se nos abrirá una ventana vale se nos abre esta ventana y lo que tenéis que hacer ahora es muy importante si no nos va a funcionar lo que tenéis que hacer es si no estáis iniciados en la sesión si no habéis entrado en vuestra cuenta tenéis que entrar vamos a poner iniciar sesión vamos a poner la contraseña vamos a poner creo que era ambos este este muy bien vale este es el usuario y tenemos que iniciar sesión chicos vamos a iniciar sesión a ver si nos funciona perfecto vale pues una vez que ya estamos con la sesión ya estamos dentro de roblox desde la desde el navegador ahora sí que ya podemos poner nuestros códigos y automáticamente nos lo enviará a nuestra cuenta vamos a poner el primero chicos vamos a poner el primer promo code vamos a repasar los que funcionan que el primer promo code es toy r yu headphones 2020 como lo habéis puesto aquí vale vamos a poner canjear y como veis funciona perfectamente vamos a verlo ahora desde roblox ahora vamos a salir del navegador y vamos a volver a abrir la aplicación de roblox con nuestro personaje ahora ya estamos en roblox vale ya estamos en nuestro personaje y vamos a ver nuestro inventario a ver si es verdad que lo tenemos vamos a poner el avatar y vamos a ver que tenemos de nuevo vale vamos a poner lo que hemos puesto a ver si lo encontramos vamos a poner aquí está bueno aquí está el promo code chicos veis automáticamente ya se nos ha puesto el promo code en nuestro inventario y de esta manera ya tendríamos los promo codes entrados desde android vamos a poner más promo codes chicos volvemos a abrir el navegador volvemos a salir de roblox volvemos a abrir el navegador y volvemos a poner en roblox.com barra promo codes en principio sostiene que quedar abierto así como lo tengo yo y si no volvéis a entrar sesión vamos a poner el siguiente promo code chicos y chicas el siguiente promo code que funciona todavía en mayo 2020 de roblox es spider cola vale vamos a poner canjear y como veis promo code successfully redimer quiere decir que nos ha funcionado también lo podéis mirar desde aquí desde la página pero yo recomiendo mirarlo desde la aplicación por ejemplo podéis apretar aquí podéis poner perfil y vamos a ver si tenemos el promo code que es que si nos ha entrado bueno en vez de perfil vamos a poner avatar vamos a poner aquí vamos a poner avatar y en avatar se nos tiene que bueno aquí nos pide ves ahí nos pide abrir la aplicación de roblox apretamos y se nos abre apretamos así y se nos abre la aplicación de roblox lo que nos han dado es un accesorio para el hombro que no sé si es esto donde estás accesorio para el hombro para el hombro aquí está y aquí está el otro promo code chicos aquí está el spider cola que ya tendréis otro objeto gratuito que hemos introducido para nuestra cuenta de android ya tenemos otro promo code vamos a poner otro chicos vamos a volver vamos a volver al navegador al browser y vamos a poner otro promo code vamos a poner bueno vamos a poner roblox.com barra promocodes otra vez y la cuenta está bien aquí tenéis que fijaros en la cuenta y ponemos otro código el siguiente promo code este es el más viejo creo yo que conozco que es tweet roblox que creo que todos ya lo tenéis vamos a poner canje agar y nos van a dar otra cosa que ya supongo que todos sabéis vamos a mirar que nos han dado chicos vamos a volver a la aplicación de roblox y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está accesorios para el cuello creo que es y esto no es accesorios para el hombro también creo que también es para el hombro podemos hacerlo también desde el navegador podemos mirarlo desde aquí si queréis podemos poner yo que sé podemos avatar vale bueno podemos tirar para atrás miramos aquí vamos a inventario veis aquí podemos acceder al inventario todavía esta es la única manera de acceder si no queremos entrar en la aplicación de roblox ponemos accesorios y ponemos hombro y aquí está el otro promo code que ya os he dado el del pájaro de twitter vale estos son los tres promo codes que funcionan en mayo de 2020 solamente estos tres vale acordaros de suscribiros para que os pueda avisar cada vez que sale un promo code nuevo o un objeto gratis yo si estás suscrito te avisaré y entrarás en la familia de vampiros bien pues ya está suscrito muchas gracias y seguimos con el vídeo a ver si encontramos más objetos gratis vale vale chicos ahora os voy a enseñar cómo encontramos objetos gratuitos desde un dispositivo android vale vamos a poner tienda vale vamos a poner tienda perfecto vamos a poner a ver a ver cómo lo hacemos vamos a poner el precio el precio lo tengo ya puesto gratis pero bueno aplicáis aquí donde pone precio y os no sé lo tendréis en mil creo vosotros lo bajáis a cero vale ponéis gratis y ponemos aplicar perfecto ahora nos vamos a por ejemplo vamos a promocionados y nos saldrán todos los objetos gratuitos que podéis conseguir mirar todas las cosas y paquetes que podéis conseguir aquí ahora mismo incluso emoticonos pelos caras sombreros y un montón de cosas tiene una rata y bueno pues un montón de cosas si queréis ordenarlo por personajes aquí tenéis todos los personajes gratuitos que podéis conseguir mirar todo lo chulo que hay aquí todo gratis podéis poner cuerpo también para conseguir diferentes cabezas diferentes caras que antes no salían podéis poner ropa que tenéis un montón de ropa podéis poner camisas por ejemplo y aquí están todas las camisas gratuitas ponemos camisetas y tenemos una camiseta gratuita tenemos pantalones también gratuitos aquí vamos a poner animaciones también hay un paquete de animaciones gratuito emoticonos que también está gratuito y vamos a poner vamos a mirar una cosa un momento vamos a poner promocionados y eso os quiero enseñar cómo se consiguen camisas mirar para acceder a las camisas que es donde yo estoy ahora tenéis que poner por ejemplo ordenar actualizado recientemente el precio que esté en gratis como ya os he dicho y en la categoría de ropa que yo la tengo ya marcada vale una vez que hayáis hecho esto vamos a ver cómo volvemos que se nos ha salido ponemos ropa ahí perfecto os saldrá la ropa de antes más camisetas que estaban ocultas que no salían antes lo veis aquí tenéis muchas camisetas gratuitas algunas no ya las han borrado pero mirar que podéis compraros camisetas gratis y ponerlas en vuestro inventario yo que sé si me quiero poner esto de aquí pues aprieto aquí a comprar gratis y decimos que obtener y ahora mismo debería vestirse o nos vestimos desde el inventario bueno ya lo tiene puesto veis que ya la tiene puesta la camiseta y ya estaríamos bueno chicos pues espero que os haya servido mucho este tutorial y aquí tenéis los promocodes de roblox y los objetos gratuitos que podemos conseguir desde un android desde un celular o una tablet y bueno pues para el resto de jugadores que jugáis desde un ordenador como yo pues ya sabéis hacerlo ya tenéis el catálogo que es más fácil encontrar las cosas y como siempre rápidamente os vais a la tienda de avatares os lo explico rápidamente para encontrar objetos gratuitos de roblox en 2020 y promocodes en 2020 mayo en junio pues tenemos que poner en el catálogo poner todos los objetos esto es para allá para pc vale todos los objetos en la pestañita está de aquí ponemos actualizados recientemente y aquí abajo ponemos el precio ponemos máximo 0 le damos a ir y tendremos todos los objetos que hay ahora mismo en roblox gratuitos como veis la mayoría ya los tenéis pero si os falta alguno repasarlo porque muchas veces os dejáis o habéis dejado algún objeto por reclamar así que os recomiendo que paséis a mirarlo si lo tenéis y ya para finalizar para poner promocodes en ordenador y bueno pues lo mismo roblox punto com barra promo apretamos enter y aquí ya no tenemos que salir y ni irnos a ningún sitio los códigos que os he dado antes apretáis aquí los ponéis aquí ponéis canjear y vais corriendo a vuestro avatar a comprobar si ya tenéis los objetos como veis yo ya lo puse en su día ya os avisé a los que estabais suscritos en el canal ya os avisé de los objetos y aquí tenemos sobre los auriculares y todos los promocodes que he ido dando bueno estos son de pago pero ya tenía más promocodes en el canal que os he ido dando según pasaba el tiempo bueno pues hasta aquí también cómo hacerlo desde pc desde un ordenador bueno chicos pues espero que os haya servido chicos y chicas espero que os haya servido mucho este vídeo y nada recordad suscribiros para obtener más cositas gratuitas que seguiré avisando y si necesitáis más tutoriales ponérmelo en comentarios que seguiremos subiendo vídeos muchísimas gracias por verme como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao amigos cuidarse mucho se os quiero un montón adiós i Gracias por ver el video.